El viaje que siempre soñó Te lo suplico Una chica de 17 años no debe viajar sola No voy a ir sola Se convertirá en una pesadilla Oh por Dios, tienen Amanda Ahí vienen, papá Este domingo Van a encontrarte La adrenalina subirá al máximo en TVN Película Creo que ya ¡Papá! Los voy a encontrar y los mataré Búsqueda implacable El análisis dice que tienes un lapso de 96 horas a partir del secuestro ¿Para qué? Para nunca encontrarla ¡No!